¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por aquí nuevamente Hoy tengo que dejar una entrega Para Plaza Norte Así que vamos a aprovechar Y vamos a probar Esta nueva ciclovía Que une Tacna Wilson El Rimac Y lo que es Es el Cono Norte Acompáñame Acá hay una Acá hay doble parada Porque La ciclovía Cambio de sentido De derecha a izquierda Y no puedo cruzarme Contra los carros Miren Creo que esa parada Es innecesaria Pudo haber seguido de frente Pero bueno Asumo que es por el corredor azul Que transita por toda la equipa Y Wilson que le p 2024 Y nosotras Es decir Que se loified ¡Trófico? ¡Nah! ¡Esto es vida papá! ¡Pura vida! ¡Una pequeña subida! ¡Qué rico papá! Subimos, ahora viene la bajada señores Bueno, ya estamos en la rima gente, ahora sí Por acá, si no me equivoco, tenemos que entrar por Francisco Pizarro y salimos a la Tupac Ahí interconectaremos con la ciclovia de la Tupac, obviamente No sé hasta dónde llega, he visto algunos videos, pero vamos a ver Así está muy bien, eh ¡Vamos! 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 ¡¿Qué fue? ¿Qué pasó aquí? ¿Con la vereda? ¿Está muy? me espero que más adelante continúe la ciclovía al parecer no cuando no, oye estaba y no sigue tengo que ir por la pista no me parece que la ciclovía no continúe, esto es muy peligroso ya que es una vía rápida pero bueno, vamos a darle con cuidado pasito a pasito, suave suavecito, pero que ya pedales ok aquí se vuelve a conectar la ciclovía, es raro, ese tramo no no debería faltar, pero bueno ya estamos terminando la UNI estamos en la estación Honoria Delgado del Metropolitano pero a pesar de ese tramo, ya asumo que habrán sido 300 o 400 metros, 500 metros de ahí todo tranquilo, pero deberían solucionarlo no sé quién, quizás sea la encargada, pero debería dar una solución, ya que si uno está de norte a sur el cilindro se pone mucho porque está en contra no sé cómo darles una referencia, pero yo vi este hueco en otro vídeo y realmente si no lo ves y no tiene suspensión, si es de consideración ya que te puede provocar un accidente lo vi en un vídeo de Alberto Casafranca creo que fue ayer o antes de ayer, menos mal que lo vi sabía que había un hueco y si, no lo han reparado hasta ahorita ¿hasta cuándo? por dios hey Alberto gracias por avisar, estuve pendiente así que bueno seguimos avanzando y al parecer todo está bien bueno, hasta ahorita he encontrado dos fallas ese cráter que hay ahí, que parece que hubieran grabado la película Civil War y el tramo donde no hay ciclovía pero bueno déjenme sus comentarios si es que han percatado algún otro detalle ya estamos por metro de la Tupac bien, está en rojo, así que debo aprovechar a ir a cruzar ¿qué? pero esta es la ciclovía, men es imposible entrar por acá voy a terminar peleándome con todo el mundo caballero, buenos días una consulta turismo del norte si papá, aquí turismo del norte ¿dónde podría amarrar mi bici para? allá papá, allá gratuitamente pasa por ahí donde está el pato, allá en esa entrada ahí te cuidan la bicicleta ahí tienes para que la metas ahí y nadie se roba eso excelente, muchas gracias allá ve, está ahí en el carro, el carro blanco ya, gracias buenas tardes ay, miren, aquí hay parquedero de bicicleta que genial uy, acá hay una muy bonita vamos a amarrarte belleza siempre traten de amarrarlo con el cuadro por más seguridad que tengan que llegar bueno, estoy más perdido que Cuyentómbola tengo que buscar turismo del norte y no lo encuentro por ningún lugar hola 7-3 muchas gracias dejamos el paquete a la gut todo bien, todo tranquilo la bici la Turbo Atlas está enterita que se la van a llevar también ahora sí toca el camino de regreso la ciclovía la encontré en buen estado y de regreso somos que igual porque tomaré la misma ruta es la más rápida hacia el centro así que vamos a darle gente vamos a darle vamos a darle gente vamos a darle gente ya vamos a mitad del camino y ahora nos queda lo que es el retorno nos encontramos en el colegio Mercedes Cabello lo sé porque ahí lo dice y ahora nos vamos de retorno para Lima me demoré un poco porque me encontré con una persona que vamos a ver si se dé este junte así que estén pendientes ahí, estén pendientes regresamos a la imagen ya estamos por salir del Rimac y hasta ahorita, bien a pesar de esos dos puntos que tengo como observación todo bien, todo cool acá viene la escalada vamos a ver si lo hacemos con la cámara en mano no puedo hacerlo parado porque tengo una mano pero hasta ahorita todo bien no puedo hacerlo Geno así que bueno ahora sí en casa gente después de esa ruta la ciclovía pues está bien está buena realmente facilita bastante el desplazamiento de los ciclistas del cono norte hacia el centro para conectarse con las otras ciclovías como Arequipa y Salaberry está buena pero pues deberían más deberían reforzar el tema de la seguridad de la ciclovía tanto lo que es algunos huecos que hay en la pista y pues algunos conductores y choferes de moto que he visto no lo grabé pero he visto que se meten por la ciclovía ese es un tema de nunca acabar siempre va a estar metido en la cabeza del perón no promedio lo que es la sobrevivencia del más fuerte si yo hago esto y te friego pues soy mejor que tú cambia ese chip man o sea realmente aprende a dar pase aprende a hacer el paso aprende a respetar creo que partiendo por ese lado o mejor dicho partiendo por ese punto vamos a poder mejorar como sociedad no solo en este ámbito sino en todos pero bueno no quiero desviarme no quiero desviarme del tema así que nada gente si tienen la posibilidad de probarla y usarla genial anímese que está muy buena ya saben si ya gustó el video pues pueden suscribirse aquí abajo o aquí arriba o por donde salga pueden suscribirse compartan el contenido y y dejenme sus comentarios a ver que tal les pareció y si ya han hecho este recorrido pues cual fue su experiencia así que nada gente cuídense y nos estamos viendo quizás en algún red por ahí o en alguna ciclovía chau 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 debería conmigo pero no se pueden